Señor de Lagunas Señor de Lagunas Señor de Lagunas Señor de Lagunas Cada laguna siempre nos das Todo lo que te pedimos De tu infinita bondad, salud y felicidad Cada laguna siempre nos das Todo lo que te pedimos De tu infinita bondad, salud y felicidad Desde mis ancestros somos tus devotos Peredinando a cala cala y recibir tu gracia y bendición Desde mis ancestros somos tus devotos Peredinando a cala cala y recibir tu gracia y bendición Tantas lagunas Tantas lagunas Tantas lagunas Tantas lagunas Así va a estar un chino morenito Desde mis ancestros, soy un peregrino que viene a tu altar Para recibir tu bendición y salud Nada en la luna siempre nos das Todo lo que te pedimos De tu infinita bondad, salud y felicidad Nada en la luna siempre nos das Todo lo que te pedimos De tu infinita bondad, salud y felicidad Desde mis ancestros, somos tus devotos Peredinando a cala a cala Y recibir tu gracia y bendición Desde mis ancestros, somos tus devotos Peredinando a cala a cala Y recibir tu gracia y bendición Tantas lagunas Tantas lagunas Nuestro amor incondicional Tantita milagroso Tantas lagunas Danos la fe y bendición Tantas lagunas Tantas lagunas Poblaremos nuestro amor incondicional Tantita milagroso Tantas lagunas Danos la fe y devoción Tantas lagunas 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A la emoción de la Bucalamuna! ¡Para Cristo y la familia de Riveño! ¡Mucho, chubana! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 ¡Gracias!